¡Señores! ¡Dios puestos! ¡Mirao! ¡Ah! Empiezo la puta batalla. Empiezo a rapear debajo del puente. Te voy a rajar el pellejo que te sobra del vientre. Me miras con tus ojos azules. Te voy a meter una paliza. Me da agua, payaso. Tú eres un niñato, un mimado, un creído. ¿Dónde vas con el flequillo repeinado? Te voy a meter la hocha, te dejo tumbado. Niño, eres un retrasado. Que me calles, gilipollas, eres una alpía. Va de pescador y yo pesco el triple que tú de tías. Porque sabes, hermano, que los dos soy un padre de ping-pingos. Metí tanta coca, tenía el tabique más blanco que el mando de la Wii. Porque sabe, gilipollas, que tú eres un macara. Porque te pego en la cara, tú vas a pagar la multa cara. Y luego tu madre me la voy a follar bien dura, macara. Que te calles, inútil, te follo en un rato. El coño de tu novia está más manoseado que la parte táctil de la Play 4. ¡No! Porque esto nunca se ahorra. Lo de rapear, guay, pero el gorrito del pollo le creo que sobra. Voy a enseñarte lo guapo, por eso yo suelto balazo. Sentí más loco que Bangkok después de que le cortasen el brazo. No es por hacerlo guapo, primo, pero te traigo el frenesí. Si la gente del puente está mirando el rap, desde luego lo es a ti. Mirad, me enfrento contra ti, da un karate. Lopo está ahí, arrancarte los dientes con un alicate. Te enteran o entablar combate. ¿Qué me cuentas tú la puta del bucaque? ¿Quieres hacerlo contra mí? ¿Te lubrica? Tú eres una puta y mi chemen te salpica. Tú eres un matapaca, no tienes clica. ¿Qué me cuentas? La mierda te invita. Desde calles, filipollas, clica, yo te la enseño. Cojo tu parienta, tu madre, tu hermana, de triple, yo lo estreño. ¡No! Te voy a matar, soy como Aaron Gordon teniéndome que llevarlo a solestar. ¿Por qué sabe, hermano, primo, que eres un guarro? Y ahora le tiro al puto Jim y Josh como un sabinario. Me he llamado, se me ha ido la perola. Pero ese es esperar y los dos agacharse a nuestra guía, pero no importa. Mira, mejor que lo asumas, yo traigo el hándicapo. Mejor que lo consumas, si lo haces con sumas, nunca pararás. Te crees que es hardcore por romper la voz. Hardcore es arrancarte la puta columna y ahorcarte con la vertebral. Veste más. Este rap te puede salir guay. Porque ya sabes, primo, que a estas alturas lo hago de regalo. Voy a dedicarme a enfrentarme a ti porque me pareces menos. Bueno, no es porque me parezcan menos, es que le estira de malo. ¡El siguiente! Cuidado con las colillas del ligarro que me estáis poniendo bonito. Jardín está apuntado a todos los nombres de los que pasan, ¿no? Tres, dos, uno... Interrogación se lo lleva. Jardín se lo lleva.